Música Y ahora es hora de... ¡TUMPARE! Bueno antes de empezar con el video me gustaría que toques la campanita de mierda que no notifica nada Ponen todas para que te lleguen las notificaciones y puedas disfrutar los videos en Gohan22 Poden guardar por supuesto y ahora si disfruten el video que viene Hola amigos de Youtube les veo un nuevo video para el canal Y hoy una vez más les traigo un gameplay del Dragon Ball Z a Kakarot Bueno un gameplay de curiosidades, misterios Porque bueno nunca me gustó hacer lo que hacen los demás De jugar la historia parte 1, parte 2, parte 44 Sino que bueno yo intento hacer algo diferente Diferenciarme de los demás y bueno por ahora les traje dos misterios Bueno dos misterios, unos existen para tener juego Y otros que se ahogaba que la verdad quedé loco Bueno no quedé loco porque al final no pasó nada Así que mientras vamos a continuar Hoy les traigo un nuevo misterio que se me ocurrió Se me vienen ocurriendo bastantes Bueno al final en el gameplay anterior apareció la flechita Así que me voy a... Por ahora no aparece porque ahora la tengo al costado Está bien al costado, o sea fuera de pantalla Así que creo que no va a molestar Eh hija de puta se quedó ahí arriba Acabándose en medio de la risa Pero ahora está al costado No la van a ver pero yo si la veo Así que bueno hoy les traigo un nuevo gameplay Del Z Kakarot Que me dieron ideas para grabar gameplays Y que no tenga que bajar la calidad del juego Que me da en capas O sea me dijeron que tengo que grabar con Action Después editar con Sony Vegas A ver, es un quilombo ¿Qué querés que te diga? Alcantasia te lo hace todo de una Es verdad que... Eh... Que bueno La calidad... Digamos que... La calidad de video no es la mejor Aunque... Este juego en... Calidad baja se ve bastante bien Así que vamos para arriba Vamos a ir a la ciudad Eh... Pan de mierda estará la ciudad Yo creo que está para allá ¿Eh? Porque tengo que ver el mapa Creo que está para allá Pero bueno si no hago un corte Y nos vemos en la ciudad Bueno después de 5 minutos La ciudad estaba a la vuelta Me cago y justo se me acabó el quil Vamos a ir por el pi... Ay no hay un soldado No quiero que me vean los soldados Porque son unos rompepelotas Vamos corriendo Se me sigue lagueando un poco el juego No sé cómo voy a hacer No sé cómo voy a hacer Sinceramente... Bueno es un lagueo tipo de repente Pero... Ves que tipo a la larga Anda bien Pero cuando hago que se mueve la cámara Uy... Y llegamos a... Uy mirá en una cancha de fútbol Uy... Ostia casi me pisa el coche Uy se me ocurrió otra día para otro video Jejeje ¿Qué pasa si me choca un coche? Ah... En este video no vamos a ver eso Me ando un... Recorrí toda la puta ciudad Y no había visto la cancha de fútbol Que chistoso Así que bueno vamos al... Al tema de hoy Uy casi... Casi... Me voy volando Bueno ¿Qué decía en el video? ¿Qué decía en el video? Que pelotudo XDDDDDDDDDD ¿Qué es lo que dice en el título? ¿Puedes matar gente en el ZK? La verdad no sé Porque bueno Vamos a apuntar para allá Para darle un poco de misterio Como sabemos en este juego Podés apuntar y tirar Como mierda he tirado No Como Como Tiene energía este pelotudo Tira pelotitas Espera, espera No me diga que no tira pelotitas Bueno después de 5 minutos Me di cuenta que No sé por qué no funcionaba Ahora sí tira No Ah no Me recabió No se puede matar gente En el juego Me cago en la puta Me cago En la puta Es increíble Por ahora 2 Epic fail Me cago en los dioses No se puede Porque disparas con un cuadrado Pero Claro como ven Allá Si te tira Pero acá no Uy coche puto Acá Mira tu futura escuela Eh bueno Eh ¿Qué mirás? ¿Qué mirás con esa cara? Te tiraría aquí Pero no puedo Así que bueno Otro Epic fail Me cago en todos los dioses Me gustaría matar gente A los GTA ¿Qué están haciendo estos? ¿Qué están haciendo? ¿Quieren pelear? ¿Es en serio? Bueno Epic fail Espero que les haya gustado este video No se puede tirar energía No se puede Y este cabeza hipofotrame Espero que les haya gustado el video Like y subí si te gustó Y no te olvides de comentar ¿Qué te pareció? 50 likes o más Para más misterios del Dragon Ball Z Rompe mitos De este juego Que ya estoy rompiendo un par de mitos Porque tampoco se puede tirar energía en la ciudad No lo había probado nunca Y no había visto ningún video Me habían dicho que lo de abogado Lo había hecho Rafita Entra a su... Ni siquiera a sus últimos videos Lo hizo sube bastante hace rato Porque este hace videos cada... Hace 4 videos por día Y nada La verdad Por ahora rompo mitos No se puede matar gente En el Dragon Ball Z Acá claro Voy a hacer algo interesante Creo que si usamos a Freezer Creo que no se puede usar a Freezer Creo que estaban... No, solo hay personajes buenos Bueno, no se puede matar Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo Adiós Una ventana de los 70 centímetros Para ver ¡Suscríbete al canal!